Sigamos, entonces. Yo voy a seguir procesando así uno por uno las. Las imágenes de la línea de tiempo y se van a seguir abriendo, no? Si yo sigo haciendo a Bvent. Mary Shelley. Gracias. Por último voy a coger Dumas. Dumas. No es hora de muerte. Aquí dice 1812 a 1870. Como ven, yo no estoy abriendo en Wikipedia, no? No. 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 Gracias. Y me ha faltado procesar una imagen. Gracias. En este caso, la actividad que estamos haciendo, que me mandó. Sí. Yo puedo descargarla en PowerPoint. En imagen, en PDF, ¿no? Esta parte de aquí me dice dónde, en qué la quiero descargar. Para esta demostración la voy a descargar en imagen. Sí. En PDF y en PowerPoint sale toda la información como está aquí en el link. Sí, con toda la información que yo hice y con las imágenes. En JPG solo me sale, en este caso, la imagen con las fechas de nacimiento y las imágenes de ellos. Sí, no me sale nada más. No me sale la información adicional que yo puse de la página. ¿Ya? Aquí, en Daulat Image, tengo que buscar, en este caso, lo menos posible de píxeles. Y solo poner el 100%. No me pondrán, porque después no han de poder ni subirlas, las imágenes a la plataforma. Y tienen que subirlas. Entonces, aquí, descargan. Descargan. Gracias. 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 Esperamos que se cargue un ratito. Ya está mi línea de tiempo. Complicado. ¿Ya? Entonces tienen un tiempo prudencial hasta mañana a las 4 de la tarde que en este caso hagan las dos cosas. Las anotaciones que han hecho aquí en clases y esta línea de tiempo. Ya. Ahorita vamos a definir en cambio lo que pasa en Latinoamérica. Ya. Lo de Europa podemos verlo así nomás, con una línea de tiempo y solo las características, pero lo de Latinoamérica sí necesitamos verlo a fondo. Entonces para eso, como decía al principio de clases, usted me va a dar un número del 1 al 10 y tendrá que exponer sobre uno de estos autores la próxima semana. Gaby, número del 1 al 10. 10. Porque a veces son fáciles de, son difíciles de escribir los autores, entonces les pongo yo en el chat el nombre, ¿no? José Fernández Lizardi. Así como pongo yo en el chat, Gaby, por favor. Keila. Número del 1 al 10, que no sea el 10. El 7. El 7. La autora ecuatoriana Dolores Veintimilla de Calindo. Juan Antonio. El 7. Más cercano, como ya cogió el 1 al 7, entonces más cercano al 7. Tendría ser el 6. Que en este caso es. El autor lojano Miguel Río Frío, Juan Antonio. ¿Ya? Juan Daniel. Que no sea ni el 6, ni el 7, ni el 10. El 4. El autor colombiano Jorge Isaacs. Génesis. El 8. El 8. El 8. Juan Montalvo. Judá. Y 1. En nuestra idea es, incluimos América, ¿no? Entonces va Edgar Allan Poe. Alejandra. El 3. Andrés. Bello. Carla. Le quedan dos números. El 2. Y el 5. Carla. Si no puede pronunciarlo, ponga el número en el chat. Si no le doy. Yo le doy el 2 a dar a mí. Ya. Ya. Entonces. Carla, por favor, me le informan o yo pongo ahí en el chat. Hace de Juan Leomera. Yo les presentaré en clases. La biografía del que falta, que en este caso es Esteban Echeverría. ¿Sí? Preguntas. Ya. Vamos a seguir viendo lo que falta del video, por favor, chicos. Romanticismo italiano. Italia, en el desarrollo de su Romanticismo, tuvo una presencia notable. Destacan los escritores Giovanni Berchet, Giacomo Leopardi y Hugo Foscolo. El género de la novela histórica fue desarrollada. Abundó la poesía y se mantuvo la marcada tendencia contra la ilustración y el neoclasicismo. Romanticismo colombiano. En Colombia, el Romanticismo aparece en una época emblemática, de lucha por las libertades, su gesta independentista en 1810. Los textos de los escritores románticos colombianos apuntan a la libertad en el arte, el subjetivismo creativo al ser por el ser. Las bellezas naturales de la región son exaltadas a lo sumo. El hombre y la vida en el campo y el amor por la cultura propia eran temas recurrentes. El respeto y el realce del folclore neogranadino fueron aspectos comunes de la creación literaria romántica de esa zona de Latinoamérica. El existencialismo, la trama de la vida y la muerte de los hombres, no se dejó atrás. De hecho, tuvo marcada presencia, así como la afectación de las adversidades sociales en la vida misma. La poesía y la narrativa fueron las expresiones dominantes de esta corriente en Colombia. Destacan autores como Rafael Pombo, José Eusebio Caro y Julio Flores. Romanticismo argentino Le correspondió a la llamada Generación del 37 y a su líder Esteban Echeverría la asimilación y propagación del romanticismo en tierras argentinas. Se caracterizó por ser un realce de los dialectos locales, donde el gaucho tomó gran importancia, abarcó las problemáticas sociales existentes y actuó muy cercanamente al romanticismo uruguayo. Río de la Plata y sus paisajes sirvieron de cuna para un considerable número de poemas. El romanticismo vino a ser una herramienta integradora que dio valor a lo propio del pueblo argentino, haciendo un llamado a la ciudadanía, al amor por su tierra y sus raíces. Destacaron autores como José Hernández, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Moreira y José Mármol. Otros países latinoamericanos Entre ellos destacan México, con Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto. Cuba, con Gertrudis Gómez de Avellaneda y José María de Heredia. Venezuela, con Eduardo Blanco y Juan Antonio Pérez Bonalde. Guatemala, con José Batrés Montúfar y Chile, con Alberto Bles Gana. Principales representantes del romanticismo y... Cuando vemos una escuela de literario nos damos cuenta cuánto hemos leído y cuánto nos falta por leer. En este caso, el romanticismo, como acaban de ver, no es sólo lo que normalmente creemos que es romántico o la novela sentimental o las poesías. Este autor, que va a nombrar ahorita el video, se llama Goldfunk Goethe, el autor de Fausto, en este caso hizo una obra en dramaturgia que después dio nombre a la palabra afortunado. Si a usted le quieren decir afortunado, le dicen Fausto. Si a usted le quieren decir desafortunado, le dicen Fausto. En esta obra, que es casi un monólogo, Fausto habla con el diablo en una serie de partes y el diablo es llamado Mephistófeles. ¿Sí? ¿Ya? Para conocerlo un poco, ¿no? Bellos testigos de años soñados del cementerio. Blancas flores, cabellos sagrados como exvotos. Velos levemente doblados, cintas descoloridas. Prendas de fidelidad de amores olvidados. Que al fuego de mi hogar a tiempo yo lanzara. Ahora los recoge y junto con sus socias insolentes. ¿Cuál es si herencia acaso hubiera tocado mi obra poética el par de propio de coro? Y estoy en vivo aunque pudiera. Cuéntame del café de donde algún vano juego fuera de porcenada lejos de pan de azúcar. Para lo que es Indimburgo estoy muerto. ¿Sí? Este es Jolfan Goethe. ¿Ya? Los otros toques se han de conocer Los Miserables. De Víctor Hugo. Es una de las obras que más, en este caso, se hizo película de este romanticismo. Por lo menos dos veces se adaptó a película. Los Miserables. Nombres de los tres mosqueteros, Judá. O sea, he leído pero no me acuerdo. ¿Carlita? No, pregunto, Lisa. Nombres de los tres mosqueteros. No me acuerdo, profe, la verdad. Pensé que se llamaban Los Tres Mosqueteros. Ya. Esta es otra de las historias que más se ha adaptado a película y más han sacado historias por... Posteriores de esta, ¿no? Las películas del hombre de la máscara del hierro. Una serie de cosas más. Y... En este caso, la película ha sido adaptada por Disney. Y podemos creer que los nombres son Mickey Mouse y alguien más. En todo caso, los nombres son... Atos, Portos y Aramis. ¿Sí? No era Aramis. Ah, sí, Aramis. Con R. Correcto. Ya. En este caso, D'Artagnan no es parte de los tres, por si acaso. A pesar de que es el personaje de la película y de la novela, no es parte de los tres mosqueteros. ¿Qué pasa, Alejandra? Una duda. O sea, pero D'Artagnan sale en la película como que fue parte y era parte de los mosqueteros y por eso les ayuda. La historia, ya, Alejandra, la historia trata de que los tres le enseñan a ser mosquetero a D'Artagnan. Por eso la historia se llama Los Tres Mosqueteros. ¿Sí? D'Artagnan es en este caso una persona que está aprendiendo a ser mosquetero dentro de la historia. Fíjame, Alejandra. Ah, entonces yo me vio. ¿Ya? Entonces, existen una serie de versiones, ¿no? Este es el autor de, no solo de esta historia, sino del Conde de Montecristi y de la Dama de las Camelias, ¿no? La novela, una de las novelas más románticas que uno haya leído es esta Dama de las Camelias. ¿Gustavo Adolfo Becker lo conocen? Si alguno de ustedes estuvo presente en la reunión de, en este caso, el día sábado, escogimos algunos de sus versos para hacer este evento, ¿no? De romanticismo, ¿ya? Volverán las oscuras golondrinas en sus nidos a colgar, pero aquellas que estuvieran nuestros nombres, esas nunca volverán. Ya, Rima 53 de Gustavo Adolfo Becker. Conozcamos un poquito más de estos autores. Conozcamos un poquito más de estos autores. A continuación se presentan varios autores significativos y tres de sus obras más destacadas. Johan Wolfgang van Gutten. Alemania. Obras. Clavijo. 1774. La Selva Negra. 1789. Fausto. Primera parte. 1807. Lord Byron. Inglaterra. Obras. Oscuridad. 1816. Caín. 1821. La Isla. 1823. Jean Jacques Rousseau. Francia. Obras. Dissertación Sur de la Musique Moderne. 1743. Julio Lianuve. 1761. Julio Lianuve. 1761. Pygmalion. 1771. Giacomo Leopardi. Italia. Obras. Versi. 1826. Canty. 1831. Opúsculo Morales. 1826. Alexander Puskin. Rusia. Obras. El prisionero del Caucaso. 1821. Cuento de la princesa muerta y los siete caballeros. 1833. La historia del motín de Pugachev. 1834. Edgar Allan Poe. Estados Unidos. Obras. La narración de Arthur Gordon Pyne. 1838. Los crímenes de la calle Morgue. 1841. El cuervo. 1845. Esteban Echeverría. Argentina. Obras. Elvira o la novia del Plata. 1832. Don Juan. 1833. Higno del dolor. 1834. Rafael Pombo. Colombia. Obras. La hora de las tinieblas. 1855. Cuentos pintados para niños. 1867. Cuentos morales para niños formales. 1869. Manuel Acuña. México. Obras. Textos de libre pensador. 1870. El pasado. 1872. Poesías completas. Postmortem. 1911. José Martí. Cuba. Obras. Ismaelillo. 1882. Versos sencillos. 1891. Flores del destierro. 1878-1895. Alberto Blesgana. Chile. Obras. El primer amor. 1858. La aritmética del amor. 1860. Mariluán. 1562. Juan Antonio Pérez Bonalde. Venezuela. Obras. Estrofas. 1877. Ritmos. 1879. Gloria in excelsis. 1883. Una historia más. ¿No? En este caso, Lord Byron y Melisette existían. Se quedaron encerrados en una. En un castillo. Y Lord Byron. Comenzó a contarle. Historias de terror. A Mary Shelley. Entre una de esas cosas que. Decía. Le dijo a Mary Shelley. Yo no creo que una mujer. Fuera capaz de escribir. Una historia de terror. Mary Shelley desafiada. Con ese asunto. Escribió Frankestein. Así es como nació. El prometeo moderno. Sí. Que nosotros lo comencemos. Como Frankestein. Y de esa historia. En este caso. Han salido muchos personajes. Sí. ¿En dónde hemos. Nomás hemos visto. Para Frankestein. Gaby. Sí. ¿En las películas? ¿Ya? ¿Pero cuáles? ¿El Hotel Transilvania? ¿Qué películas? Ah, sí. ¿Cómo es película? No me acuerdo cómo se llama. Pero me acuerdo que. Cuando era chiquita. Daban un programa. Y salía ahí. Salía un castillo así enorme. Así enorme. Y ahí estaba. Me acuerdo que. Oh, oh. ¿Cómo se llama esa película? Donde ese man se llama. Hace el lobo. Y la man es vampira. No. Me acuerdo. Los inframontes. Algo así. Y hay inframantes. Y hay vampiros. Infrahumanos. Y de ahí le conectan. Así. Pau. Y así. Así. Sí. Y ya. Sí. Claro. Frankestein es parte de toda nuestra infancia. Y juventud. Para todos. En 1980 había una serie que se llamaba Los Monsters. Exactamente. En donde Frankestein era el personaje principal. Y tenía una esposa. Sí. Tenía hijitos. ¿Ya? Frankestein es tomado para. El largo de. De los locos Adams. Sí. Así que. Eso también. Tomarán en cuenta. ¿Ya? Que es parte de. Los locos Adams. ¿Sí? Entonces. Como lo dije. Estas son. ¿Ya? 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 Las características. ¿Sí? Y estos que deben estar entre sus anotaciones. Y estos. De estos autores tienen que escoger cinco para hacer esa línea de tiempo. Y esta mañana a las cuatro colgar eso. Para la otra actividad sí tendrán mucho más tiempo. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Ya. Nos podemos ir tranquilamente a almorzar. Nos vemos. Mañana. Chao. Chao. ¡Felicen! ¡Felicen!